Bésame, bésame mucho Como si fueras esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fueras esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fueras esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Que tenga miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Que tenga miedo tenerte y perderte después Que tenga miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Que tenga miedo tenerte y perderte después Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Sonido de proteína y perderte hasta el fin Gracias.